Tal vez estamos hablando sobre la familia, sobre los cambios de la familia, si existe esto de reunirse los domingos, como antes, que era una tradición. ¿Cuál es su nombre, señora? María de Los Ángeles. ¿María de Los Ángeles qué? Villalta. ¿Villalta de dónde es ese apellido? Villalta es español. Es de La Mancha. ¿Este nació entonces allá en España? Nací allá. A ver, vamos a ver si podemos llamar a dos personas que quieran opinar también, que quieran participar. A ver allá, los jóvenes que vienen allá, haciendo aeróbicos, fútimos, corriendo. ¡Jóvenes! ¡Jóvenes vengan! No, están de Nostra. ¡Jóvenes vengan, vengan! No, pero ya está. Estamos hablando sobre la familia, me gustaría que opinaran un poquito. La familia española es muy linda y es muy grande. ¡Oye, tú también eres español, hombre! Yo también. ¡Viva España y viva la Argentina! ¡Viva La Mancha, que de ahí somos! ¡Ah, pero yo también, hombre! ¡Pues vale! ¡Eh, dame un beso, hombre! ¿Cómo estás? ¡Vale! ¡Oye, ole! Yo soy de Tardaciano. ¡No me digas tú a mí! ¿Y tú quién eres? ¡Eso soy brillanta! ¿Quién es tu madre? Dime quién es tu madre. No sabes quién es mi madre, ¿eh? Mira este rostro y dígame quién es mi madre. ¡Ay, de Teresa! ¿De Teresa? ¡Claro, bro! ¡Ay, Teresa! ¡Ay, mi amor! ¡Mierda, mi amor! ¡Mierda, mi amor! ¡Mierda, mi amor! ¡Cudia! ¡Ay, qué bueno que estuvo esto! Pero tú no eres María, ¿verdad? ¡María de los ángeles! ¡Eres tú! ¡Claro! ¡Claro! ¡Estábamos buscando hace el tiempo! ¡Ay, no puedo creer! ¡Este que nació después, no te acuerdas de él! ¡Mira esa cara! ¡Mira este rostro! ¡Ay, no me acuerdo del hijo! ¿Quién es el hijo de quién? ¡Ay, espérate tú! ¡Ale, ayúdame un poco! ¡El hijo de...? ¡De su madre! ¡No, pues se ha perdido! ¡Dime, dime, dime! ¡Mano! ¡Ay, de Manor! ¡Mano! ¡Ay, por Dios! ¡Bendito! ¡Bendito sea Dios! ¡Ay, qué bueno que está esto! ¿A qué lado que bailabas tú que tú sabes bailar en español? A ver, cuéntanos. Sí, una muñería. ¡Ella! ¿Cómo era? ¡Este! Esto lo bailábamos nosotros a fin de año, todos juntos, los españoles parientes, acá en Argentina cuando la salió la vino, que parezco chileno más que... ¡Ay, bravo! ¿Es verdad lo que nos está pasando? ¡Sí! ¡Que no lo sé! ¡A ver, pechíscame el culito! ¡A ver, pechíscame! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Tengo nueces españolas, mujer. ¡Ay, qué bueno! De la Campiña de la Mancha. ¡Ole! ¡Viva España y viva la Argentina! ¡En serio! ¡Y viva mi abuela que vende pastillas! Yo recuerdo la paquilla llena de porotos españoles que hacía. ¿La sigues haciendo? ¡Y sí! ¿Y te sigues tirando esos pedos impresionantes? ¡Yo también! ¿Quieres uno? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué maravilla! ¡Bueno, qué bueno que estuvo esto! Van a dormir, van a verse ahora más seguido, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos para las fiestas! ¿Qué te parece si mejor nos vemos en la televisión? ¿También? Sí, nos podemos ver esta noche en el programa de Marcelo Tinelli, porque esto es una broma. Nosotros somos argentinos, no somos españoles, mujeres. ¡Ah! ¡No, no! ¡No! ¡No!